Tremendo Y bien buena, pero a mi me gustó esa morena Como se mueve, como se mueve, como se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba, y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, no sabes lo que quiero Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, no sabes lo que quiero Esa noche se duró mi hermano, la morena no estaba relajando Cuando me dijo, que quería, que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba, y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, no sabes lo que quiero Cantela, cantela, quémala Cantela, cantela, quémala Cantela, cantela, quémala Cantela, cantela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Un, dos, 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 tres, 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 tres ¡Quémala! ¡Quémala! Ilegal, 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 ilegal ¡Ilegales! ¡Aquina Morena pide! 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 ¡Quémala! 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 Ilegales ¡Tienes coro! ¡Gurrón de los capaces que tiene un complot de Zamorana! ¡Oe oe 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 Acábala, acábala Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Dale